Tranquilo. Según la Alcaldía de Bogotá, en enero de 2013, 800 atracos callejeros han sido denunciados. Nos cogieron dos muchachos y nos robaron. Nos robaron celulares, anillos, cadenas. Por eso el ex participante del Reality El Desafío 2012, Ronald Villegas, lidera el programa Colombian Top Team, un grupo que enseña las diferentes artes marciales a personas de la comunidad. Un apoyo hacia la ciudadanía en la parte táctica y destreza para podernos defender de una situación cotidiana de violencia. El programa de seguridad ciudadana se está implementando en parques como el Virrey, Los Molinos, El Country y El Sosiego, permitiéndole a los alumnos identificar con mayor facilidad la variedad de ataques cotidianos. Este programa de seguridad ciudadana se hace en combates reales, en donde los alumnos van a tener la facilidad de practicar con diferentes tipos de biotipos, mujeres contra hombres, grandes, pequeños. Bueno, aquí me parece muy importante lo que nos están enseñando para podernos defender de personas de pronto que nos quieran robar, o no robar, o también que se sobrepasen con uno, para uno poderse defender. El programa está a cargo de varios profesionales en las diferentes ramas de las artes marciales. Entre ellos, se encuentra Orlando Benavides, único campeón colombiano de kickboxing en Latinoamérica. Hemos escogido ocho disciplinas diferentes para la defensa personal, para las cuales tenemos el kickboxing, el Brazilian Jiu Jitsu, la lucha olímpica, el sistema israelí Krat Magá. Dentro de los alumnos que asisten se cuentan niños entre los cuatro y siete años, adolescentes, mujeres, amas de casa, padres y adultos mayores. La metodología y la pedagogía dentro de las clases se hace, se realiza inicialmente un calentamiento para evitar lesiones, se hace movilidad articular, se aumenta la temperatura del cuerpo, se construyen habilidades y destrezas para desarrollar su fuerza, su flexibilidad, su coordinación, su equilibrio. Actualmente, la iniciativa Seguridad Ciudadana se está llevando a cabo en cuatro parques de la capital, pero la idea es implementarlo a nivel Bogotá. Carolina Mejía, en Directo TV.